365 días y el planeta decide temblar el 19 de septiembre en la Ciudad de México y con una magnitud superior a los 7 grados. A pesar de que se genera el morbo de por qué siempre tiembla en esta ciudad en este día, algunos dicen que por la ley de la atracción, la estadística dice todo lo contrario. La probabilidad es de 1 por 133.225, es decir 0.000751%. ¿Acaso dije 0%? No, ese 0 punto y algo es precisamente eso, algo. Si sí fuera por ley de la atracción ya habríamos ganado el mundial.